En el episodio 109 de Dragon Ball Z en la saga de relleno de Garlic Jr., Milk activa una aura roja ante la provocación de Marrón, la novia de Krillin. En Z, además de que la aura es más roja que la del Kaioken, su efecto de sonido es diferente. Asimismo no ilumina el cabello o la piel. En el relleno de Super, las auras sí son del mismo color y también ilumina. Sin embargo, no están erizadas como la del Kaioken y tampoco comparten el mismo efecto de sonido. No hay información por parte de ninguna guía. Lo único que sabemos gracias a las cartas es que se llama Red Blazing Oro. O en español, aura roja ardiente, indicando que es el aura de Milk cuando está enojada. No multiplicaría el poder como el Kaioken. Es un aspecto totalmente cómico.